Sí, en este momento estamos haciendo un trabajo importante porque también en otro colegio nos llegó esa misma información. Ayer la comandante de la comuna, la subteniente, se reunió con la directora y con varios padres de familia porque en otro colegio tenemos también la misma situación. Ya organizamos un plan de trabajo para atacar este fenómeno de personas pervertidas sexuales que lo que generan es mala sensación. De esto ya tenemos un menor aprendido y estamos detrás de otras dos personas, uno en la parte rural y otro de un colegio, para no indicar qué colegio es, pero ya tenemos un trabajo con los padres de familia y con la rectora adelantando esos casos importantes. Al teléfono mío, al 320-355-31, nosotros directamente estamos atacando estos fenómenos y estamos haciendo unas reuniones con los padres de familia. El día viernes tuvimos una reunión con un grupo de padres de familia de un colegio, los cuales tenemos una preocupación y nosotros estamos atendiendo esas situaciones. Aquí lo importante es que haya denuncia porque lamentablemente algunos colegios, por no generar de pronto ese mal nombre contra el colegio o alguna situación especial, no lo denuncian. Entonces estamos invitando a que la gente denuncie, nosotros manejamos la confidencialidad para generar esos casos importantes.